Afectadas por el brote de COVID-19, las cadenas industriales de China, al ser un centro importante en la cadena de suministro global, han sufrido cierta presión en el corto plazo y han causado temporalmente algunos impactos en Brasil, la economía más grande de América Latina. Sin embargo, con más y más empresas chinas reanudando la producción, además de las medidas efectivas de prevención y control de enfermedades, así como de las políticas precisas de ajuste económico, la comunidad empresarial brasileña tiene confianza en la capacidad del país asiático para superar el brote y restaurar el flujo económico China-Brasil en su totalidad. No, no afecta hasta ahora, porque en primer lugar, China vino de su Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Chino terminó hace unos días. En segundo lugar, China necesita alimentos, Brasil produce alimentos y Brasil tiene la intención de venderles más alimentos a China. Así que confiamos en China y seguiremos confiando en ellos, ya que son nuestro mayor socio hoy en día, no hay duda de eso. Por su parte, la empresa Timbro Trading, cuyo negocio incluye la exportación de materias primas, así como la importación de piezas electrónicas, equipos electrónicos y maquinaria, confía en que la cadena industrial con China continuará a paso lento, pero seguro. Desde entonces, en las últimas dos semanas, después de que se reanudaran las vacaciones del Año Nuevo Chino, los bancos comenzaron a funcionar nuevamente. La gente comenzó a regresar a sus oficinas. Esto comenzó lento, pero progresivo. La compañía brasileña dijo que aunque recientemente algunas partes producidas por China no pudieron ser entregadas a Brasil a tiempo, los fabricantes brasileños no están cambiando a productos de otros países. Con información de la Oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua.